Me he tirado casi diez años sin exponer. La última, además, que expuse fue precisamente aquí, también, en el Círculo de la Amistad. Y entonces la intención era volver a recoger o retomar la pintura en donde la dejé, vamos. Hay 22 obras puestas. Hay tres desnudos y luego lo demás son paisajes, retratos. Y bodegones. Yo hago una pintura realista, no hiperrealista, una pintura realista, pero un poquito libre, dándole con licencia mía para hacer las cosas un poco más a mi manera, aunque sean reales, y utilizar el color de mi forma y las formas también con la misma intención que yo pueda tener. No quiero decir que luego, de verdad, la obra parece real, es real, porque las cosas son reales en sí, pero no son ese realismo que normalmente se hace en otros sitios y otras personas, que es un realismo impresionante. 15 días que vamos a estar aquí, vamos a tener la ocasión de ver.